Una vez a Superman le pusieron un gran dilema ¿Qué pasa cuando la fuerza irresistible se encuentra con el objeto inamovible? Y su respuesta fue Ambos ceden ¿Acaso Superman dio la respuesta correcta? El otro día ya hablamos de este tema La fuerza imparable y el objeto inamovible Concluimos que en realidad ambos cuerpos eran el mismo desde diferente perspectiva Pero la pregunta es ¿Qué pasaría? Lo primero que hay que anotar es que esta no es una pregunta científica Hablamos de un cuerpo de masa infinita Algo así no existe De existir no podría evitar su derrumbe Convertirse en un agujero negro Pero mantengamos el sentido de la pregunta Ignorando las leyes físicas que impiden que algo así exista ¿Qué pasaría? Pues tengamos en cuenta lo que nos indican de ambos cuerpos Y es que ninguno de los dos se puede frenar Por lo que cuando se encuentren no van a poder interaccionar Porque cualquier interacción implica una fuerza Y una fuerza implica una aceleración Justo lo que no puede ocurrir Así que la única posible respuesta Siguiendo las instrucciones iniciales Es que ambos cuerpos se atraviesen sin más Es decir, ambos ceden Respuesta aceptable Algo que tampoco debería extrañar tanto Y es que en la naturaleza ya existen cuerpos Que cuando se encuentran se atraviesan, ceden Como por ejemplo los neutrinos Y es que la fuerza implica una solución Y es que la fuerza implica una solución